Un total de 180 jóvenes hidalguenses entre 15 y 25 años de edad dieron muestra del compromiso y creatividad al participar en la segunda edición del concurso de Reels, video corto que se comparte por redes sociales bajo la temática El Pueblo contra la Corrupción 2023. Esta iniciativa, promovida por la Secretaría de Contraloría en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el 9 de diciembre, buscó fomentar la participación de este sector poblacional en la prevención y denuncia de prácticas corruptas. Los ganadores de este concurso fueron anunciados en las redes sociales de la dependencia, por lo que a través de este tipo de actividades, la Contraloría refrenda su compromiso de desarrollar una conciencia más ética y responsable entre las nuevas generaciones. A través de esta actividad, los participantes abordaron problemáticas sociales y de corrupción desde su perspectiva única, que fueron difundidas en diversos sitios web como herramienta para expresar su visión y demanda de cambios. El reel ganador del primer lugar destacó con un mensaje contundente sobre las consecuencias de tolerar actos de corrupción bajo la apariencia de mejoras públicas. El segundo lugar reflejó la sensibilización y conciencia de la sociedad respecto al problema al evidenciar el rechazo hacia la corrupción. En tanto, la tercera posición presentó una animación que transmitió un mensaje claro sobre la necesidad de políticas públicas responsables tanto dentro como fuera de la administración pública. La Contraloría, liderada por Álvaro Bardales, promueve la colaboración efectiva entre la administración pública y la sociedad hidalguense en la lucha contra la corrupción. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.